Ya es jueves, ya huele a fin de semana y queremos saber cómo van a estar las condiciones en toda la República Mexicana. Que como todas las mañanas los saludo con muchísimo gusto a todos aquellos que nos ven a través del sistema Sky en el canal 628. Y a aquellos que les gusta informarse a través de la tecnología, a través de www.delviselgolfo.tv. Como ya le había platicado, se esperaba un descenso ligero. Ya me estuvieron preguntando a través de las redes sociales, bueno, ¿qué va a suceder con este Frente Free número 19? Sí estuvo generando un descenso importante hacia el norte del estado, específicamente del estado de Nuevo León, de Coahuila. Y también hacia el norte de nuestro estado, específicamente en la zona de Nuevo Laredo. Estuvieron generando un termómetro mínimo hasta de 10 grados centígrados. Pero recuerde, hacia nuestra zona conurbada ya se espera que llegue más debilitado. Y bueno, como se mantiene semiestacionario, ¿qué significa esto? Que se desplace y posteriormente se quede estático en un lugar. Bueno, pues ya sabemos que este Frente Frío se encuentra extendido desde una baja presión, cruzando el Golfo de México hasta generar, bueno, ya sabemos, estas condiciones de descenso de termómetro. Para nosotros específicamente, sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, el día de mañana viernes ya nos indica un termómetro mínimo entre los 16 a 17 grados y máximo entre 23 a 24, como ya le había comentado anteriormente. Lo primero que queremos saber, el Frente Frío va a traer también precipitaciones, lluvia. Le tengo buenas noticias, solamente tenemos un pronóstico de precipitaciones para el día de hoy y mañana oscilando entre un 20 a un 30%. Es bajo, sin embargo, no hay que confiarnos porque ahí va a estar presente ese 30%, sobre todo hacia la noche y madrugada, que es cuando tenemos ausencia de sol y mayor aporte de humedad proveniente del Golfo hacia nuestra zona conurbada. También tenemos vientos provenientes del Pacífico, una corriente en chorro, la cual está propiciando que tengamos incremento en la probabilidad de lluvias hacia el litoral del Pacífico Nacional. Solamente alguna cobertura de nubosidad, como estamos viendo, en las zonas altas es donde se espera que sean las lluvias de moderadas a fuertes y de ligeras, bueno, de mayormente ligeras en las zonas específicamente del Pacífico, en las costas del Pacífico. Hacia el noroeste de nuestro país, condiciones de tiempo seco y estable, mesa central, mañanas y noches frescas, como son característicamente ya siempre, algunas precipitaciones vespertinas, también muy ligeras, y hacia la península de Yucatán, tiempo seco, estable y un sol radiante. Miren nada más cómo estamos observando en nuestro mapa. Cómo amanecimos el día de hoy, ya en Ciudad Mante, un beso muy especial a aquellos que nos ven a través del Canal 13, el canal de Familia Mantense, que al momento el térmómetro está alcanzando los 19 grados centígrados, misma sensación térmica, humedad dentro de los valores normales, además de que el día de hoy se espera que el térmómetro máximo está oscilando entre los 25 hasta los 26 grados centígrados. Allá en Ciudad Mante, probabilidad de presencia de precipitación es baja, entre un 10 a un 20% un cielo parcialmente nublado a totalmente despejado. Como cada mañana, le quiero recordar que en vigilancia automatizada quieren que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el poder de su alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos, iPhone, MacBerry, Android y iPad. No requieren ni el teléfono y que se pueda activar la alarma desde su celular. Cuando exista algún movimiento en su alarma, reciba una notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente, usted puede controlar luces, cerraduras, climas, apartos eléctricos. Todo esto desde su celular. Que espero informarse ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada. Y más detalles del pronóstico del tiempo. No se vayan ni se duerma y mucho más no le cambien. Continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días. Ya les conté cómo estuvo la fiesta que tuve en mi casa el fin pasado. Estábamos todos bailando, platicando, echando la carcajada y de repente que se acaba la botana y el hielo. ¡Oh! No, ni crean que se amargó la fiesta, eh. Unos amigos se dieron la vuelta rapidísimo al Oxxo para comprar todo lo que sea falta. Y hasta trajeron de más. Nada mal les fue. Y es que me contaron que había promoción en la cerveza y que los vinos y licores bajaron de precio. Así que aprovecharon. Además de que siempre hay promoción de botanas. Y echaron de todo. Papitas, palomitas, chicharrones. Sí, sí, todos mis amigos son bien listos. En Oxxo hay mucha variedad y muchas promociones para todas tus reuniones. Y hubieran visto cómo llegaron cargando como tres o cuatro bolsas cada quien. Bien armados para que la fiesta siguiera y no preocuparnos por nada. Qué bueno que hay un Oxxo cerca de mi casa. Porque me sacó el apuro. Pudimos seguir bailando, platicando, echando la carcajada. Y claro, comiendo y bebiendo todo lo que habían traído mis amigos. Ahora yo soy la primera en poner la casa para la reunión. Porque en Oxxo no me tardo nada en comprar lo que necesito. Siempre hay de todo. Está abierto hasta tarde. Aprovecho las promociones. Y así pasó más tiempo disfrutando de la fiesta con mis amigos o familia. A ver es más. ¿Qué van a hacer hoy? Hoy que se arma.